Hola y bienvenidos a Perú Show, Magaly meina como siempre metiendo su cuchara donde no debe, esta vez criticó otro aspecto de la boda que tuvo el esposo con su ahora esposo Julian Alexander y es que al parecer la hurraca se fijaría en el look que lució Janet Barbosa, titándola de señora antigua, esto por verla con su selfie stick diciendo que le recordaba a las mujeres mayores que no dejan de grabar en las fiestas cada uno de los detalles y no solo criticó eso sino también la forma de vestir de la popular Rulitos comentando que se veía igualita que en su programa y que el salón de belleza no le había funcionado, habían esas que parecían señoras antiguas que estaban con el selfie stick así con el pablo de selfie así andando por toda la boda, esta por ejemplo mira que antigua debe estar esta mujer que esté así andando como las señoras de edad, se ve igualito que su programa y para uno metiese igual que su programa no tiene personalidad propia cuando sales a la calle, pero que se puede esperar, y unos zapatos que le llevan a juego, Bataclana es Bataclana no cambia, todo eso dilució la boda de ellos, arremetió Magali Medina y tu, que opinas del comentario que hizo la hurraca, haznos a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!